¿Lo quieren a la Juan Gabriel o cómo lo quieren? ¿A la Juan Gabriel? La verdad no. Sí, 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 sí. Me haces llorar que no ves como te quiero, para qué me haces sufrir. Que no ves que más no puedo, yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes cómo hay bien y que yo no sé sufrir, te voy a encorachar al no saber de mí. Que sepas que hoy tomé y te voy a encorachar al no saber de mí. ¿A la Juan Gabriel? Ahí les da una vueltecita con el servicio de ustedes. Ahí les voy. Bien, 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 bien. Y soy como Juan Gabriel porque me caigo en agua. ¿A la Juan Gabriel? Sabor. ¿A la Juan Gabriel? Díganos de dolor que nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. ¿Por qué me has censurado que te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Y que me voy a enborrachar al no saber de mí Que sepas que yo me he y que hoy me enborraché Por ti Y arriba Juárez, saluda Y arriba Vallarta, que se oye ese aplauso fuerte Y un grito, mujeres Que somos, se puede Eso no es